17 minutos de la primera parte, 0 para River, 0 para Peñarón, fecha 2 de clasura ayer, cayó Nacional, ganó Deportivo Maldonado, estuvimos en el campo, ganó el 2 por 1 a 0 frente a los tricolores que se están quedando con las manos vacías en este 20-21, para donde Galeto, Galeto, García, García con un taco vino para Galeto, por aquí lo ataca River, ay lindo el taco de García, viene Galeto, pelota por bajo García ¡Gol! River, 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 Pablo García ¡Gol! De River, play general, a los 17 minutos, inició la jugada Pablo García, puso un taco por izquierda para Tiago Galeto, que había aparecido poco en el partido, Galeta, juega el primer palo, pasa arrasante por bajo, un estiletazo Un pequeño toque de García para mandar la pelota en segundo, Palo Manza, se mete en el arco, derecho, golpe, gana River, 1 para River, play, 0 para Peñarón, Pablo García, el autor de gol Golazo de Cololo Y de nada sirve estar cerca si no lo aprovechas, de nada sirve ser mejor si no la mandas adentro, River en la primera marca y se pone en ventaja, ahora, ¿a quién extraña más Peñarón? Los preguntamos, y por ahora es a Kevin Dawson La presencia de Pablo García, para tocarla, para acariciarla, para soplarla Llámenle como quieran, Tiago Galeto la hizo muy bien Por el lado izquierdo, pero la primera estocada profunda de River es gol contra un Peñarón, más intenso que no pudo, contra un Peñarón, más intenso que rompar, River en la primera pone la firma Fútbol por Carve Ahora sí, lateral que va a tomar por derecha, el equipo Carbonero, llegará el Moro Pereira, la meta al área, allá la quería, Ventancur, termina sacando a Montián No puede salir River por el fondo, presiona Peñarón, Ventancur por la pelota, ganó Brunelli, arriba, nadie la baja Atención, está en el área, quiere Canovio, penal, penal para Peñarón, piso más once, penal de Montián Sobre Canovio, para mí lo tocan a la mitad de altura del cuerpo A media altura lo tocan a Canovio, zona de la cadera, claro penal de Montiel sobre Canovio, tiene la chance Peñarón de empatar el partido Me dio toda la impresión que era un clarísimo penal, agarra la pelota y termina golpeando al hombre de Peñarón Sí, todos vimos lo mismo, sacó el diandazo, pero la pelota nunca estuvo y encontró el cuerpo de Canovio Se pegó en la cadera, Montiel a Canovio, hay penal para Peñarón Se prepara señores para pegarle, sí Peñarón, 21 con 20, 21 con 20 Señoras del segundo tiempo, penal de Montiel sobre Canovio Reclamó Montiel al árbitro más once que no dudó en pisar Estamos casi en vencido, rapidito muchachos Chay Chazo tiene experiencia atajando penales, le atajó uno a Bergesio, aquí en el Paroli Sí, es cierto Chazo, habrá que ver cómo responde en esta, el arequero de River Habrá que ver Cepelini, es claro el penal de Montiel, pegándole en la cadera a Canovio Señoras y señores, clarísimo el penal, bien por Matonte que pitó sin dudar, 22 minutos Tiro penal para Peñarón, puede empatar el partido, se va a correr lindo el final Estamos en 22 minutos, repito, estamos en el fútbol grande de Carve para todo el país La orden de Matonte, Perichas, ahora zapado Cepelini al arco ¡Gol! Peñarón, Peñarón, Peñarón ¡Pablo Cepelini, Pabllo Cepelini, Pabllo Cepelini, pone el empato en el Saroldi Remate al poste izquierdo, y Chazo al poste derecho, a los 22 minutos con 20 Empata Peñarón, un partido complicado, uno a uno, Pablo Cepelini, los tres goles ¡Golazo de Cololo! En el momento menos pensado, en el momento más complicado, en el momento que no le salía el juego a Peñarón, apareció caído del cielo ese penal a Canovio que le da a Cepelini la posibilidad de empatar el partido, con clase, con jerarquía, con ubicación y potencia Cepelini aseguró el remate para que ahora Peñarón vaya por el triunfo Un momento en el que la Riera sacó a Gargano y todos se miraban sin entender Un momento en el que podía haber sido terrible para Peñarón Pero este momento cambió con la falta clara de Montiel Que termina bateando a Canovio El penal muy bien ejecutado por Cepelini, el arquero al otro lado, engañado Ahora queda tirado y Chazo Quiere aflojar el momento en el que Peñarón tome envión Empata el partido, el carbonero aquí en el Saroldi Fútbol por Carve